El CES pide que se sustenten todos los planteamientos Ciudad de México, Notimex. Es importante que el próximo gobierno haga una revisión puntual de las políticas públicas que se pretenden instrumentar, acompañadas de un análisis completo de su realidad de impacto sobre el crecimiento de la economía y el bienestar de las familias, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. Cada propuesta que se haga en la materia debe tener un sustento analítico, porque de lo contrario se podrían generar efectos negativos. En su análisis económico ejecutivo semanal, el organismo del sector privado argumentó que las buenas intenciones no servirán si no se reflejan en una disminución de la pobreza, y en una mayor generación de empleos bien remunerados, destacó la necesidad de estimular un ritmo de crecimiento más alto para lograr estos objetivos, apoyado en la actividad empresarial, que es la principal fuente de riqueza y empleo. En su opinión, la evolución de algunos indicadores pareciera comenzar a reflejar cautela en cuanto al futuro de la actividad económica y la situación de los hogares mexicanos, ello a pesar de que el próximo gobierno federal aún no llega al poder. Sin embargo, precisó, el equipo en el Congreso ya en funciones es el que ha trabajado en estos temas, y que ha motivado un debilitamiento en la percepción de los agentes económicos. Temas de monitoreo El CES manifestó que la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, la política comercial propuesta en materia de petrolera, y la idea de modificar el artículo 35 de la Constitución en cuanto a las consultas públicas, son temas que monitorean los mercados, y en algún momento pueden generar cautel en la inversión. Además, continuó, tras el anuncio de una posible iniciativa legislativa en torno a regular las comisiones bancarias, que se dio a conocer la semana pasada, el tipo de cambio cerró operaciones, por arriba de los 20 pesos, después de que comenzaba a moderar su comportamiento tras los eventos de los días previos relacionados con la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto. Reacciones La mayor reacción al plan de eliminar las comisiones bancarias se dio en la bolsa mexicana. Debilidad bancaria Lo preocupante es la imagen que genera la falta de comunicación entre el legislativo y el equipo.